Hola que tal mis queridísimos acuario maravillosos bienvenidos al oráculo de Raquel gracias gracias por ser tan participativo este es un signo muy pero muy participativo muy independiente fabuloso y que le encanta seguir adelante 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 con muchas cosas maravillosas pues gracias por tus like por tus comentarios y porque sé que compartes mis vídeos con tus familiares pues es el momento de suscribirte a esta página tan energética y toca la campanita para que te asegures en qué instantes salen todas las cosas para ti te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que pues no te gusta déjalo que se vaya en el universo que fluya que fluya que fluya y recordándote que todo lo tienes que cambiar todos tus decretos deben de ser positivos todas tus cosas pensamientos acciones decisiones todo positivo decreta 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 sigue decretando porque energías totalmente se están cambiando muchísimas energías para acuario están en un momento ahorita de ser muy guerreras de ser muy guerreros y de poder salir adelante con energías totalmente poderosas maravillosas que se presentan contigo en este instante en este momento y pues debes de fluir definitivamente hay mucho 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 que estar al pendiente de tu voz interior porque te está diciendo te está aclamando te está poniendo todas las cosas que vienen del universo y todo lo que tú tienes que luchar en el hoy por hoy para que todo se te dé por añadidura definitivamente conexiones muy fuertes con los arcángeles pero que entran directamente a tu voz interior tu voz interior es de mayor importancia tu voz interior te está indicando pasos cuánticos como debes de seguir y sobre todo cuando tú estás en situaciones de ataque de energías negativas pues es el momento en que tú pongas tus cinco sentidos para que no te dejes absolutamente de nada negativo y tú lo puedas procesar aquí te invitan para que tu estado de ánimo tu carácter esté en la mejor disponibilidad muy buena energía positiva llena de alegría llena de felicidad por un lado está metatron indicándote las cosas por otro lado gabriel para que tú puedas hablar claramente todo lo que tienes que decir y procesa todo con alegría alegría bienestar a estar pero felices tener pensamientos felices todo feliz para que se te abran energías totalmente positivas porque acuario ahorita en lo retrogrado definitivamente tienes que luchar tienes que pelear por muchas cosas tienes que seguir adelante con muchísimas pero muchísimas situaciones definitivamente vamos mi guerrera mi guerrero incansable seguir adelante con tantos y tantos pensamientos que te están llegando por un lado te llegan por otro lado te atacan en muchos acuario hay situaciones buenas pero luego vienen pensamientos totalmente negativos o situaciones negativas que te hacen desequilibrarte estás en un carácter bonito y de buenas a primeras entras a una situación de molestia a una situación bastante mala en donde tú debes de ser la guerrera el guerrero incansable para seguir adelante escucha con atención todo lo que llega a tu mente y hay que tener conciencia de lo que es lo positivo lo negativo para que tú puedas llevar a cabo todo lo que llega y que lo puedes procesar definitivamente hay mucha energía contigo finiquitas unas cosas unas situaciones están terminando ya puede que termines con algunos trabajos que ya no te gustaron que estén este pues ya no te sientes a gusto y también hay muchos acuario que tomaron una determinación emocional de el corazón muchos acuario terminaron ya situaciones amorosas y de relaciones que si no las han terminado ahorita se les va a manifestar hay muchísima luz contigo para que tú proceses equilibrio de perfección tanto con el yin como el yang pero te dan oportunidades así como te llega a tu pensamiento cosas alegres y luego de enojo o de cambios así también te va a llegar que en el día estás proyectando ciertas situaciones pero por la noche tienes ciertos ataques tienes ciertos pensamientos negativos así de que ahorita están en una balanza bastante bastante difícil bastante que debes de tener un equilibrio perfecto para que no te lleguen precisamente energías que te pueden lastimar o energías con lo que vives en el día a día que pueden procesarse de diferente manera definitivamente hay mucha guerra ahorita con acuario hay muchas posibilidades en que estás bien en que estás mal pero tienes que continuar y seguir adelante 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 definitivamente es verdad hay muchas cosas en tu mente yo te aconsejo en el hoy por hoy que no discutas no discutas a situaciones que si les están llegando a acuario no discutas con la gente necia no discutas con la gente que te está provocando situaciones malas ten mucho cuidado porque también se pueden manifestar situaciones de pleito junto con tu pareja tu pareja puede que esté volteando hacia otro lugar puede que esté volteando a ver otras personas tú te estás dando cuenta de situaciones y empieza tu intuición maravillosa decirte que algo está sucediendo tu mente ahorita está evolucionando está intranquila está pues definitivamente no te me enganches no te enganches sobre todo con lo negativo porque pues hay gente también a tu alrededor en el trabajo que te quiere hacer la vida imposible hay mucha gente muy negativa a tu alrededor porque eres una persona dinámica eres una persona que le encanta salir adelante pero los ataques en el hoy por hoy en más en lo retrógrado se te está manifestando y hay cosas que si estás sintiendo tienes un alto grado de sensibilidad para sentir todas estas situaciones hay mucho 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 que caminar mucho que pelear mucho que procesar acuario quiero que estés muy atenta que estés muy atento para que tú estés de guerrera que estés de guerrero en el hoy por hoy pues solucionando muchas cosas y otras tantas se están yendo a situaciones muy negativas tome el control acuario es el momento pero no hagas caso de lo que te puedes enganchar porque en el momento que te enganchas con esa hiperactividad y como tú tienes el carácter que te proyectas de inmediato entonces aquí vas a tener un desbalance y más en estos momentos retrógrados toma tu control acuario respira profundamente que muchas veces te cuesta trabajo por la forma como eres de tan activa de tan activo pero yo quiero que estés bastante bien para que controles todas las emociones que se están manifestando contigo a caminar a procesar a luchar por lo que tú crees que debes de luchar y no te me enganches yo te invito para que mejor fluyas en una en un fluir contrario a todas las situaciones negativas que te están pasando y que te van a pasar porque si están llegando contigo ahorita ponte lista ponte listo acciona no contradigas nada mejor observa para poder pelear y para poder seguir adelante ya sea en trabajo en lo social en lo amoroso en las decisiones que estés tomando no contradigas nada observa guarda silencio muchas veces te cuesta trabajo guardar silencio porque quieres ser escuchada quieres ser escuchado cuando tú estás hablando una situación y ahorita por el momento mi mejor consejo es que fluyas camina fluye camina fluye sigue adelante y vas a obtener si tú observas un poco más antes de hablar definitivamente vas a poder fluir para seguir adelante y tú vas a tomar ese control del que yo trato de explicarte en este momento definitivo hay muchísima transformación en este instante en estos días de bastante energía para que tú tengas esos cambios con las demás personas sea donde sea de trabajo de la familia del amor lo que tú tienes que hacer es utilizar la luz morada de transformación de transmutación y empezar a generar energías que sí puedes mover hay energías demasiado importantes e interesantes en las cuales tú vas a manifestarlas con tu pensamiento lo puedes hacer y lo más que tienes que hacer es pintar a la gente iluminar a la gente demorado para que tenga una transmutación total de seguir de seguir de seguir de seguir pero teniendo tú el control absolutamente tú puedes hacer todo lo que tú puedes hacer todo lo que tú quieres con otras personas tú puedes hacer todo que tu pareja esté contigo que tú puedas procesar una libertad que tú puedas procesar situaciones dentro del trabajo si tú aprendes definitivamente a este tipo de transmutaciones que sí tienes la capacidad para hacerlo definitivamente definitivamente el color la iluminación morada te va a llevar a estos cambios que trato de comunicarte tu mente tiene el poder y tienes un poder increíble para que lo sepas utilizar para transmutar a todos para transmutar a todas es cuestión de que tú tomas es cuestión de que tú tomes una decisión y tú te vas a convertir en esa persona de mando en esa persona de control en esa persona porque es sumamente importante que aprendas a manejar la luz morada de transformación me encantaría quisieras tu cita para que empieces a vivir a gozar aprender ante todo para que tú lleves ese control que te están diciendo que puedes llevar definitivamente hay muchísimas cosas que se van a presentar contigo vas a tener muchos pagos vas a tener muchas inversiones vas a querer remodelar muchas cosas y presta mucha atención en cuanto a la economía cómo se está girando a tu alrededor cuáles son las cosas que debes de observar cuáles son las cosas que debes de mover porque si puedes mover todo y yo sé que lo puedes procesar fíjate que hay una persona que siempre te está observando hay una persona que le gusta la manera de cómo eres cómo procesas y pues te van a ofrecer nuevos trabajos es el momento de tomar decisiones muy pero muy certeros de acuerdo a lo que tú quieres hacer de acuerdo a lo que tú quieres cambiar y pues hay bastantes cambios todo todo todos los cambios vienen fuertemente con acuario y saca lo que no sirve acuérdate que tienes el poder mental que tienes que actuar que lo debes de hacer ya en estos momentos más en las situaciones retrógradas y saca saca definitivamente todo aquello que no te sirve ni en tu vida personal ni en tu vida que te estorba para seguir creciendo dentro de lo laboral dentro de lo social y sobre todo de gente que te estorba dentro del amor en el amor definitivamente vas a hacer también muchísimos cambios hablando del amor definitivamente vas a hablar de frente con tu pareja sé que eres una persona que cuando dice las cosas las habla verdaderamente fuerte habla viendo a los ojos procesando directamente todas las cosas que no te gustan y pues yo te veo como aburrimiento pero este aburrimiento ten mucho cuidado porque tu pareja está volteando hacia otros lugares y cuando te des cuenta no te va a aparecer así de que pues hay mucho aburrimiento con tu pareja o puede llegar a haber una separación total cuando tú estés haciendo todos estos situaciones con la pareja si vas a estar muy molesta si vas a estar muy molesto y vas a tener el deseo de romper lleva en tu mente lleva realmente lo que quieres y todo se te va a dar por añadidura ten mucho cuidado porque si hay personitas ahí que te están molestando con tu pareja si tú tomas una decisión de romper con tu pareja tú vas a estar proyectando pensamientos como que quieres que llegue una nueva pareja a tu vida y eso sí yo te invito para que hagas la cita porque hay cosas que vas a procesar positivo pero hay cosas que también te vienen de mucha guerra de mucho poder para lo negativo alerta alerta a todos mis acuario para los que están solteros o solteras definitivamente mucho cuidado no andes con personas de compromiso por un lado los que tienen pareja y rompimientos por otro lado los que están solos quieren conocer quieren involucrarse con personas que tienen compromiso y ahí estás jugando con fuego no juegues con fuego porque después las situaciones se van a tornar muy pero muy fuertes y muy difíciles para ti definitivamente es el momento de que cuides tu sistema inmune porque se van a presentar muchas cosas de que te vas a sentir mal y tienes que procesar todo lo contrario acuario tienes que estar luchando acuario presta tus cinco sentidos a lo que está pasando en tu entorno y llénate verdaderamente de esta luz tienes que avanzar fuertemente con mucha energía acuario vas a tomar decisiones muy positivas y de lo que quieres tú lo que estás buscando en este momento es el triunfo es el éxito es la abundancia y te llegan situaciones que tú estás decretando que tú estás deseando y eso es lo que tú vas a llevar y vas a continuar definitivamente que así lo vas a procesar te vas a dar cuenta de tus éxitos y te estás dando cuenta que si tú estás decretando haciendo trabajando con mucha fuerza definitivamente tu crecimiento es mayor tu crecimiento es mucho más grande y por ese lado te sientes perfectamente bien para seguir caminando cuánticamente todo lo puedes hacer todo lo puedes procesar pero ahorita debes de estar en un contacto con todos tus guías tus guías son demasiado importantes para ti y vas a tener muchos aprendizajes el aprendizaje es cuántico es en tu vida los procesos que estás viviendo en el mundo terrenal quiero que estés de guerrera quiero que estés de guerrero para que no te sucedan cosas negativas vienen muchos ángeles y seres de luz a dirigirte vienen muchos ángeles y seres de luz para proporcionarte nuevos conocimientos y vas a seguir adelante siguen los maestros universales en tu vida muchos conocimientos grandes de maestros espirituales que vienen directamente a tu mundo y van a seguir contigo procesando cambios cuánticos que tú vas a estar sintiendo cambios cuánticos que llegan a tu pensamiento y dices porque estoy pensando estas cosas si este no sé si las puedo procesar o no no entres en procesos de dudas sino en reafirmaciones reafirma todo lo que te llega porque todo lo que te está llegando es perfectamente bueno para ti y vas a seguir en el mundo terrenal pues como que no quiero que te sientas mal definitivamente si has caído en alguna situación desde el amor desde procesos económicos desde procesos de trabajo procesos de la vida definitivamente siempre te levantas así de que quiero que tú estés dando estos pasos cuánticos levántate aunque te encuentres en situaciones totalmente pesadas por tantos ataques que estás teniendo y lo vas a hacer con mucha firmeza lo vas a hacer porque entra a tu espíritu entra a tu ser ese deseo de decir no me quiero dejar no me quiero dar por vencida por vencido y voy a caminar con mucha firmeza porque tú eres totalmente positiva eres totalmente positivo así de que es el momento de un agradecimiento por tu vida y seguir adelante así de que es momento de fluir y de posesionarte que te des cuenta que tú eres la base principal de tu misma vida y que debes de procesar y fluir más y más y más y más adelante definitivamente te va a entrar una confianza y pues que no te importen las caídas siempre a levantarte lo haces con mucha firmeza siempre vas a conseguir y seguir adelante confía en ti misma confía en ti mismo y creo que vas a hacer este proceso por más mal que te sientas por más mal que veas a tu pareja con otra persona te entra esta confianza para caminar y pues al decidir esta confianza en ti misma en ti mismo empiezas a renacer y resurges nuevamente con pensamientos cuánticos días de recompensa de éxito de reconocimientos es una época para que tú sepas que puedes salir adelante que puedes caminar que puedes ganar y a partir de este momento yo quiero que digas que alegría qué bienestar todo lo que me está llegando porque en enero vas a continuar con éxitos totales y en todo así de que si es el momento de tener esta lucha pues hay que tenerla y salir triunfadora salir triunfador no te salgas del vídeo sin antes haberte suscrito suscríbete para poder seguir caminando en esta página tan energética sígueme lunes miércoles y viernes 10 de la mañana martes y viernes 6 de la tarde todos en los horarios de méxico guau de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye